Saludos mis amigos de Youtube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Nadie como tu En este capítulo estaremos viendo que Jimena pagó por los platos rotos Sucede de que Romina se salió con la suya Ya que este conseguirá de que Jimena pierda su bebé Ya que será un golpe muy contundente para Jimena Ya que esta lo esperaba con ansia Y en otra parte estaremos viendo una noticia sumamente importante para Salvador Ya que este le confía del hijo que espera a Romina Es de él Pues en los próximos capítulos estaremos viendo como Salvador Estará obligando a Romina a que delante de este se haga una prueba de ADN Y es en ese preciso momento donde Salvador Estará confirmando de que ese bebé no es el de él Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal Y no olvides dejarnos tu like Para que así puedas disfrutar de este capítulo completo